Hola a todos, este vídeo es continuación de un vídeo anterior que dediqué al tema de los alimentadores portátiles. En un vídeo anterior os hablaba de las serigrafías que llevan en la carcasa los alimentadores, ya sea para el uso del interior de viviendas, el doble aislamiento de la carcasa, ya que no utiliza toma de tierra, que se debe reciclar una vez acabada su vida útil, los terminales de alimentación, etc. Bueno, el tema del transformador interno, y bueno, en este caso vamos a hablar de otros temas. En este caso vamos a hablar de la alimentación de entrada y la alimentación de salida de los mismos. También es un tema que toqué en otro vídeo, pero bueno, vamos a ampliar el tema. No todos los alimentadores tienen el mismo voltaje de entrada, algunos pueden tener una tolerancia de entrada más estrecha, otros mucho más amplia, como vamos a ver, y a pesar de parecerse todos y tener el mismo tipo de clavija de salida, la salida de alimentación no es la misma, cosa que si nos equivocamos y enchufamos el aparato donde no toca, tanto podemos averiar el aparato al que le enchufemos, como podemos quemar el alimentador. Vamos a ver cuatro ejemplos. En este primer ejemplo tenemos un alimentador con un rango de entrada de voltaje bastante amplio, que sería, este alimentador soporta una entrada de voltaje desde 100 hasta 240 voltios. Por lo tanto, si el voltaje de nuestra vivienda es de 110, 120 hasta 240, podemos utilizarlo. Su voltaje de salida es de 12 voltios, un amperio en corriente continua, porque tenemos las dos rayitas indicándolo. El alimentador nos está indicando aquí en la parte inferior la posición de los pines de salida. Nos está indicando que la carcasa externa es el negativo y el pin central es el positivo. Por lo tanto, tendríamos positivo central, negativo en la carcasa externa. En el segundo alimentador que vamos a ver, el mismo es similar, sería totalmente compatible, ya que el voltaje de uno con el del otro es el mismo, incluso este alimentador suministra algo más de intensidad, por lo tanto, es de mayor potencia. El tipo de clavija es la misma, el tipo de pineado de salida negativo a la carcasa metálica y pin central positivo es el mismo. Y la única diferencia que tiene es que el rango de alimentación es más estrecho. Este alimentador está adaptado para 200, desde 200 voltios hasta 240 voltios. Por lo tanto, en usos a menos de 200 voltios no podríamos utilizarlo porque el mismo no funcionaría adecuadamente. El tercer alimentador que vamos a ver, inicialmente, por tipo de clavija, tal como he dicho, es compatible con los otros dos anteriores, pero, ojo, este alimentador es un alimentador de alimentación de routers, de equipos para DSL de telefonía. La particularidad que tienen los alimentadores de routers es que la mayoría de ellos, podemos encontrarlos a voltaje de corriente continua, pero ya digo, la mayoría de routers antiguos están alimentados con corriente alterna. Esto significa que nuestro alimentador es de corriente alterna de entrada, de 230 voltios, pero, ojo, la salida es de 9 voltios, en este caso, de corriente alterna. Es un alimentador que realmente es un transformador. Tenemos alterna de entrada y tenemos alterna de salida. El aparato encargado de convertir esa alterna en corriente continua es el router. Por lo tanto, este alimentador nos podríamos utilizarlo en un sitio, en un aparato, donde utilizaríamos el otro de corriente continua, ya que, antes de averiarse el aparato, lo que íbamos a conseguir es que se quemase internamente el transformador. Ya digo, los alimentadores de routers tienen esta peculiaridad. Y ya, por último, otro alimentador de router, este de otro operador de telefonía. Este alimentador es similar al anterior, en características, tanto de alimentación de entrada como la alimentación de salida es doble. En este caso, es un alimentador de 18 voltios. El anterior era de 9. Con la particularidad de que este alimentador su clavija de salida, al ser doble voltaje de salida, es de doble tamaño. Por lo tanto, si intentamos intercalar uno con el otro aparato, la clavija es mucho más ancha y no podremos introducirlo en un router que tengamos de 9 voltios. Ya digo, este viene preparado para routers alimentados a alterna a 18 voltios. Ya resumiendo, los parámetros que tenéis que tener en cuenta a la hora de conectar donde vayáis a enchufar un alimentador son el voltaje de entrada en corriente alterna, su voltaje de salida, saber si es en corriente continua o en corriente alterna, qué valor tiene ese tipo de voltaje, en este caso 12 voltios, hemos visto los otros de 9 y de 18, pero en alterna. Podemos encontrarnos alimentadores de diversos voltajes de salida en corriente continua. Ese voltaje debemos fijarnos antes de conectar el alimentador a un aparato, ya que corremos el riesgo de quemar tanto el alimentador como de quemar el aparato. Y sobre todo, también muy importante, tened en cuenta el tipo de pin, el tipo de salida que tenemos en el alimentador. En este caso, los dos ejemplos que hemos visto coincidían con negativo en el exterior, positivo en el pin central, pero podemos encontrarnos algún alimentador que vaya invertida esa polaridad. Tengamos positivo externo, negativo en la parte interior. Por lo tanto, fijaros en la serigrafía que marca el aparato, donde nos está indicando que tiene el negativo y donde tiene el positivo. Pues nada, hasta aquí una pequeña ampliación de lo que ya habéis visto en el vídeo anterior de los alimentadores. El tema de las serigrafías de la carcasa y las pruebas certificadas que ha realizado el fabricante para comprobar sus aparatos. Y nada, espero que os sirva de ayuda. Un saludo, que os sirva de utilidad y que sigáis visitando los vídeos. Ré para tú mismo. Ré para tú mismo.